Con relatos de experiencias desagradables por discrimen racial en el empleo o en la escuela, hoy se llevó a cabo una vista para discutir un proyecto de ley que prohibiría el discrimen por razón de estilo de cabello. Como sugiere el nombre, esta pieza pretende proteger los diversos peinados que regularmente se asocian con identidades de raza y origen nacional de particulares. La amarga experiencia que vivió no solo Gianfranco, sino también su hermano Diego. Fue una escuela privada y fue compartida hoy durante la vista pública de la Comisión de Derechos Humanos del Senado sobre un proyecto para prohibir el discrimen por estilo de cabello. La madre del joven recreó el dolor que sintió apenas comenzando el curso escolar en agosto. Y tienen que recortarlo. Disculpen. En ese momento fue como echarle un balde de agua fría, sin tan siquiera haber puesto un pie dentro de su colegio. Eso nadie me lo contó. Yo estaba allí acompañando a mis hijos. Pero el discrimen también se hace sentir en el ámbito laboral. Una joven maestra contó lo que le ocurrió en una entrevista de empleo en una escuela de Fajardo. Sin duda y sin vergüenza me dijo, estás cualificada para trabajar aquí, pero te tienes que picar el cabello. Nosotros no aceptamos ni rizos, ni trenzas, ni turbantes y mucho menos dreadlocks. Somos tradicionales. Eso me indignó. Añadió que sintió tanta frustración que estuvo a punto de cambiar su peinado con tal de conseguir trabajo, aunque significara negar su identidad. Un dilema que han experimentado desde pequeños, como compartió la escritora Mayra Santos Febres. Yo fui también una de esas niñas, verdad, que su mamá, para que yo echara para adelante, rápido me decía, pues bueno, pues vamos a alisarte el pelo. Y no podía correr bicicleta, no podía sudar, no podía salir, porque tenía miedo mi mamá de que al llevarme al colegio donde yo estudiaba, un colegio privado con beca, verdad, porque no había dinero para pagarlo, pero que perdiera esa beca, que le llamaran la atención, que le dijeran mala madre. El proyecto es de la coautoría de los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lacén. Mi cabello, yo uso mi cabello natural desde que tengo, desde adolescente, y te puedo decir que sufrí muchísima discriminación hace muchos años atrás, cuando yo empecé con esto, que de hecho en esa época empezó a ponerse la palabra afro de moda, y fue duro, y sigue siendo duro. Yo soy objeto de un montón de memes racistas. Una pieza parecida originada en la Cámara fue vetada por el gobernador Pierluisi, pero aquel incluía una protección para los tatuajes, perforaciones o piercings, y el color de cabello, asuntos que, según algunos deponentes, deben tratarse aparte. Sí, definitivamente hay que distinguirlo, ¿verdad? La condición de nuestros cabellos es un asunto de naturaleza, es un asunto también ancestral. Cómo llevamos nuestros cabellos a las personas negras y las personas afrodescendientes, es algo con lo que nacemos, y vemos cómo los reglamentos constantemente hacen procesos discriminatorios. Durante la vista también se planteó que la Administración de Alimentos y Medicamentos, conocida por sus siglas en inglés como la FDA, considera prohibir la venta de los productos para alisar cabellos, que es a lo que recurren muchas de las víctimas de este tipo de discrimen, ya que un estudio de la Universidad de Boston del 2021 señaló que las mujeres negras que usaron tales alisantes más de dos veces al año, o durante más de cinco años, tenían un riesgo mayor del 50% de desarrollar cáncer uterino. Gracias por ver el video.